. Que el filósofo alemán Martin Heidegger es uno de los pensadores más influyentes del pasado siglo XX, es algo indiscutible. El debate se abre, sin embargo, cuando de lo que se trata es de interpretar la complejidad de su obra, así como su figura, no exenta de polémica. Sobre todo, generada en torno a su controvertida militancia en el Partido Nacional Socialista, hasta su renuncia a su cargo de rector de la Universidad de Friburgo. En el análisis de su pensamiento se distinguen dos grandes momentos. En el primero, se dedicará, principalmente, a replantear la pregunta tradicional de la metafísica, es decir, la pregunta acerca del ser y su sentido. En el conocido como segundo Heidegger, se produce un tránsito que le conduce a preguntarse por la historia del ser, vinculando, de esta manera, su naturaleza con la propia historia de Occidente. Ha sido con la intención de reflexionar en torno a este segundo periodo, que recientemente se han reunido algunos de los más relevantes exégetas del autor de Ser y Tiempo, conformando una obra coral, que bajo el título, el segundo Heidegger, Ecología, Arte, Teología, pretende explorar las consecuencias que se pueden extraer de un pensamiento considerado como especialmente complejo. Se ha intentado recuperar un Heidegger que ha roto ya con la fenomenología, casi ha roto también o ha reconstruido de tal manera que es bastante difícil reconocerla, con la ontología, y está en el intento de construir un pensamiento que se acerque más a la poesía que a la propia filosofía, entendiendo por filosofía la tradición metafísica, la tradición ontoteológica occidental. Ese pensamiento es un pensamiento en el cual tiene una gran importancia los aspectos más marginales de la reflexión filosófica tradicional, los aspectos relacionados con la estética, con la teología y con lo que podríamos llamar una ecología, digamos, sin decir. Hay una recuperación de la obra de arte y hay una recuperación de las categorías de espacio y tiempo, pero, digamos, no considerándolas en plan kantiano como unas condiciones formales de la experiencia, sino como unas condiciones, digamos, experienciales, ¿no?, dedicándose, como diría Deleuze, más a la experiencia real, a la experiencia realmente efectuada, realmente vivida, que a la experiencia posible, ¿no?, como hace Kant, es decir, quitándole el formalismo. Y es un espacio y tiempo que no solamente se articula en relación con el arte, sino también, en general, con la vida cotidiana, ¿no?, es decir, retomando un poco las dos tradiciones que se unen, o los dos sentidos fundamentales que se unen en la noción de estética, ¿no?, de, por un lado, la sensibilidad, la histesis, y, por otro lado, la teoría del arte. Un aspecto teológico con muchas comillas, ¿no?, porque aquí hay que tener en cuenta que la recuperación de la idea de teología o del ceos que hay ahí, que es, digamos, el objeto de la teología, no es un dios trascendente, no es el dios judeocristiano, sino que es un dios inmanente, un dios cuyo origen último, pues son las reflexiones de los presocráticos, retomadas luego por Aristóteles, del dios como, digamos, el carácter vital y el carácter creativo y productivo de la fisis. Es decir, es un dios inmanente, un dios que no produce nada fuera de sí mismo, un dios, como luego dirán los medievales, natura natura, ¿no?, es decir, como naturaleza naturante o como capacidad de creación, ¿no?, que viene a ser un poco recuperar por la tradición clásica de la fisis aristotélica, entendida, como muy bien ha dicho en numerosas ocasiones el propio Heidegger, pues la fisis como aquello que brota, aquello que emana, es decir, aquel concepto energético, ¿no? Quiere recoger, en cierto sentido, digamos, esa propuesta que él hace en el texto y otros, en el texto denominado serenidad, ¿no?, y que viene a ser, digamos, la defensa de una relación con la naturaleza o, en general, con el mundo, con la fisis, que intenta ir más allá de la posición de dominación que ha supuesto el capitalismo, ¿no?, en general, el industrialismo y el capitalismo, que es lo que Heidegger retoma con la noción de Gestell, es decir, la idea de imposición, estructuración, digamos, reconstrucción de la naturaleza para el uso y el abuso humano, ¿no?, y que es una visión y una acción prometeica, destructora, manipuladora, que no respeta la naturaleza y que considera todo, con unas palabras muy raras, pero que se pueden traducir, se traducen como material de, simplemente, de acumulación o de desecho, ¿no?, es decir, tratar la naturaleza y, en general, las cosas vivas, pues, como un mero material. Frente a esa idea de aceleración, frente a esa idea de velocidad, frente a esa idea, digamos, de agitación continua, pues, recuperar un poco esa tradición griega, esa tradición de otras culturas, esa tradición, incluso, romántica, de una relación con la naturaleza serena, es decir, de contemplación, de utilización respetuosa. Entonces, ese es un punto que puede ser recuperado, justamente, en una versión postcapitalista, postindustrialista, industrial, y que fuera, digamos, más cercana a esa sensibilidad que se está haciendo ya postmoderna y que quiere romper, o al menos, digamos, filtrar mucho, esa actitud de dominio prometeico de la naturaleza, ¿no?